17 y 18 de septiembre, en dos jornadas intensivas, de las 9 de la mañana a las 8 de la noche con un intermedio, estamos pensando en desarrollar un curso de capacitación para nuestros licenciados de nutrición y en bromatología y otros profesionales de la salud, porque tiene que ver con todo lo que es actividad física y deportes relacionados con la nutrición. La inscripción es online. Este es un ámbito que genera mucha investigación en estos momentos, está muy en desarrollo, de ahí que todavía en la currícula es incipiente su enseñanza y por lo tanto es muy interesante darlo en un curso de posgrado como este. Todo esto también nace a raíz de una experiencia del año pasado, un taller que organizó una cátedra de la licenciatura de nutrición que estaba en principio preparado para el ámbito de sus alumnos, pero tuvo mucha repercusión y mucho interés y por eso se pensó en implementarlo como curso de posgrado, o sea, con mayor amplitud horaria, mayor profundidad de temas y apertura a todas esas otras profesiones. El curso va a estar a cargo del licenciado Luciano Espenna. Luciano es licenciado en nutrición y ha hecho posgrados de metodología de la investigación y sobre todo tiene mucha experiencia en la práctica de la nutrición deportiva. Él es director de la licenciatura en nutrición en la Universidad de Morón y tiene otras actividades también de posgrado. Decimos que está relacionado para todo aquel que tiene que ver con estas actividades, no solo nutricionistas, repito, y bromatólogos, sino también para aquellos que son entrenadores, los que están a cargo de gimnasio de alguna manera, profesores de educación física. No está cerrado para la gente que no tiene el grado, lo que cambia es la certificación, porque hay muchas personas que por ahí no tienen los estudios necesarios, pero sí les interesa esta temática. ¡Gracias!